Vivimos la nostalgia de la vida, sufrimos los castigos del destino Con lo bonito y corta que es la vida, debíamos de ser mejor amigos No sé cómo ni cuándo sucedió, eran tan buenos, dobles y sencillos Pero el Señor a muerte los mandó, dejando para siempre este camino Yo le dije, parruquito mío, ven con papá